El aspirante al Senado de la República por el Partido Liberal Miguel Ángel Pinto se ha reunido este jueves con la prensa local y ha hablado sobre la ley Pinto. El expresidente de la Cámara explicó en qué consiste dicha ley. Bueno, es que esa es una ley que beneficia a dos millones de familias en Colombia, entonces en todo el país nos han pedido que vayamos a explicarlas de manera detallada. Aquí ya la conocen. Barranca es uno de los municipios en Colombia que más se beneficia con la ley nuestra. La ley Pinto la llaman así porque yo fui el autor de la ley, de la iniciativa, fui el ponente, logré sacarla. Esta es la ley para los que no conocen los oyentes, es la que le permite a toda la gente de los asentamientos humanos, o sea, los barrios que están en proceso de legalización, que ya fueron legalizados o que van a ser legalizados, que puedan hacer su trámite de legalización de sus terrenos y de sus edificaciones sin que tengan que pagar un solo peso, ni en gastos de notaría ni en los gastos de curaduría urbana. El dirigente liberal indicó igualmente en las noticias cuáles son los principales retos del nuevo Congreso de la República que será elegido el 11 de marzo. Tenemos que hacer una reforma estructural a la salud. El próximo gobierno debe trabajar de la mano el Congreso. Eso no lo hace un solo congresista, ni es la voluntad de un equipo de congresistas. Todo el Congreso y con todo el gobierno. Tenemos que acabar con la ley, tenemos que acabar con los intermediarios de la salud. Con todo el escándalo que tiene hoy la justicia al borde de exigir precisamente que esa reforma se tiene que dar. Esperamos que ese sea otro compromiso. La reforma agraria que quedó en mora este gobierno y este Congreso en hacerla después en los procesos de implementación de los acuerdos. La reforma rural y la reforma de tierras y la reforma agraria es un tema importante además para poder consolidar el proceso de paz. Pinto ha fijado los días jueves para visitar a Barranca Bermeja durante esta campaña electoral. Gracias.